Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. Mientras se movilizaba en una motocicleta entre el corregimiento de Mariangola y el municipio de Bosconia, un hombre identificado como Dionisio Gutiérrez murió luego de haber chocado contra otro vehículo, el cual huyó del lugar sin dejar rastro alguno. Una mujer denunció ser agredida por parte de un policía de civil en medio de una riña registrada en el barrio Los Fundadores de Vallidupar. Mi esposo estaba defendiendo a un amigo y la agarraron con él. Estaba el policía de civil, cosa que no debió de suceder, de que los policías que están para cuidar la ciudadanía no se habían prestado para eso, de darle esa arma para que me agrediera a mí antes de entrar a la casa y agrediera a mi esposo ya cuando estaba él esposado. El comandante de la policía del Cesar, Coronel Eduardo Chamorro, aseguró que este caso está siendo investigado por las autoridades competentes. Y al parecer se presenta una situación de riña entre el dueño del establecimiento y un particular. Producto del mismo resultan, según lo informado, tratando de lesionar a nuestro policial. De ahí que llega la patrulla del cuadrante, se proceden a capturar la persona agresora y de esto pues habrá una investigación para determinar cuáles fueron realmente los hechos que sucedieron. Con éxito culminó la segunda versión de Expo Confasesar, una feria creada por la Caja de Compensación Familiar del Cesar que sirve como vitrina para emprendedores y empresarios locales. Como Manuel Julio Mendoza, de 22 años, fue identificado el joven asesinado por sujetos motorizados la madrugada de este domingo en la invasión Altos de Pimienta de Valledupar. La víctima, quien se dedicaba a oficios varios, fue abordado por dos sujetos quienes les dispararon y escaparon del lugar sin dejar rastro alguno. En el complejo de tenis de Valledupar se realizó con éxito el torneo federado grado 4 que reunió a más de 50 deportistas de todo el país. La Policía Nacional dio con la captura de Andrés Felipes Hernández Lima, de 23 años, quien es señalado de cometer varios hurtos a mano armada en la ciudad de Valledupar. A través del Decreto 2267 del 29 de diciembre del 2023 y a la Directiva Transitoria 0005 del 22 de febrero del 2024, emitido por el Ministerio de Defensa Nacional, quedan suspendidos los permisos para el porte de armas de fuego para preservar las condiciones de seguridad y efectividad de los derechos y deberes de los ciudadanos en los departamentos del Cesar y La Guajira. Al salir de una barbería en el barrio El Carmen de Valledupar, fue asesinado un hombre identificado como Luis Daniel Córdoba, de 25 años, quien era estudiante de Derecho y hermano de una fiscal de esta ciudad. La víctima, quien se encontraba en un local comercial, salió luego de ser llamado por un sujeto en una motocicleta con quien mantuvo una conversación e instantes después le disparó y se dio a la huida. En medio de una riña registrada en el municipio de Agustín Codazzi, fue asesinado a apuñaladas Jaider José Moreno Palmesano, de 33 años, quien sostuvo una discusión con otra persona quien la hirió de gravedad con cuchillo y luego se dio a la huida. Dolor y tristeza ha acusado la muerte de un joven deportista en un accidente de tránsito registrado en la vía que del congegimiento de Palenquillo conduce a la estación jurisdicción de Gamarra Cesar. La víctima fue identificada como Jaider Figueroa Delgado, de 19 años, quien era integrante del fútbol de la estación, quien se trasladaba en una motocicleta cuando perdió el control e impactó contra un muro muriendo en el sitio. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. Mientras se movilizaba en una motocicleta entre el congegimiento de Mariangola y el municipio de Bosconia, un hombre identificado como Dionisio Gutiérrez murió luego de haber chocado contra otro vehículo, el cual huyó del lugar sin dejar gasto alguno. El pasado domingo en horas de la noche, un motociclista murió luego de haber chocado contra otro vehículo, en hecho registrado en la vía nacional entre Mariangola y el municipio de Bosconia, Cesar. La víctima fue identificada como Dionisio Gutiérrez, que según las primeras informaciones, habría perdido el control de la motocicleta al momento de la colisión. Madre e hija sufren aparatoso accidente en la vía La Paz-Valledupar. A la unidad pediátrica Simón Bolívar fue trasladada una mujer y su hija, una menor de edad, tras sufrir un accidente de tránsito en la vía que comunica La Paz con Valledupar. Lola Gutiérrez, quien condució un vehículo marca Hyundai en compañía de su hija, perdió el control del mismo y se salió de la carretera, lo que ocasionó un accidente vial. CNC Noticias Valledupar conoció que las afectadas sufrieron politraumatismos y se encuentran recibiendo atención médica en dicho centro asistencial. Un menor de dos años de edad murió ahogado en hechos registrados en los venados Jurisdicción de Valledupar. De acuerdo con las autoridades, la víctima cayó en una alberca de agua de un supermercado de dicha localidad. El padre del menor se percató de la situación y de inmediato pidió ayuda a transeúntes de la zona, quienes lo ayudaron a sacar al menor y trasladarlo a la clínica Sinais Vitaes del municipio de Bosconia, donde lamentablemente llegó sin signos vitales. Al lugar llegaron peritos judiciales, quienes llevaron a cabo la inspección técnica al cadáver. Al salir de una barbería en el barrio El Carmen de Valledupar, fue asesinado un hombre identificado como Luis Daniel Córdoba de 25 años, quien era estudiante de Derecho y hermano de una fiscal de esta ciudad. La víctima, quien se encontraba en un local comercial, salió luego de ser llamada por un sujeto en una motocicleta con quien mantuvo una conversación e instantes después le disparó y se dio a la huida. En la carrera sexta con calle 17A del barrio El Carmen, en Valledupar, fue asesinado la noche de este sábado Luis Daniel Córdoba Ruiz, de 25 años de edad, estudiante de Derecho en la Universidad Popular del Cesar y hermano de un fiscal de esta ciudad. Córdoba Ruiz recibió un impacto de arma de fuego en el cuello que le causó la muerte de manera inmediata en el lugar de los hechos. De acuerdo a lo manifestado por algunos testigos del hecho a las autoridades, el universitario llegó a una barbería en compañía de un menor de edad, inmediatamente salió del local luego de haber sido llamado por un hombre que lo esperaba afuera en una motocicleta. La víctima estaba dialogando con un sujeto, quien por razones que se desconocen, a los pocos minutos sacó un arma de fuego y le disparó para luego huir del lugar. Entre tanto, las personas que estaban cerca corriendo a auxiliar al joven, pero ya estaban sin signos vitales. Se desconoce si la víctima llegó al lugar acompañado del homicida. La inspección técnica al cadáver fue realizada por unidades del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, quienes investigan para establecer los móviles de este crimen y ubicar al homicida. Trascendió que la víctima registra anotaciones como indiciado por el delito de hurto en el año 2022. Como Manuel Julio Mendoza, de 22 años, fue identificado el joven asesinado por sujetos motorizados la madrugada de este domingo en la invasión Altos de Pimienta de Valledupar. La víctima, quien se dedicaba a oficios varios, fue abordado por dos sujetos quienes les dispararon y escaparon del lugar sin dejar rastro alguno. Como Manuel Julio Mendoza, de 22 años, fue identificado el joven asesinado por sujetos motorizados la madrugada de este domingo en la invasión Altos de Pimienta en Valledupar. En lo que va corrido del año se registran 23 muertes violentas. Mendoza presenta tres impactos producidos por arma de fuego en región del Toras que le causaron la muerte de manera inmediata en la calle 11 frente a su lugar de residencia. Según información recolectada en el lugar de los hechos, Manuel Julio Mendoza, quien se dedicaba a oficios varios, fue interceptado por dos sujetos en una motocicleta Honda de color azul, de la cual descendió el parrillero, vestido con un buzo gris y casco negro, y disparó contra su objetivo para luego escapar sin ser identificado por ningún vecino. Por su parte, allegados a la víctima informaron que el joven se encontraba comiendo y al momento de salir de su vivienda fue sorprendido por los homicidas. Personal del CTI fueron los encargados de la inspección técnica al cadáver y su traslado a la morgue de medicina legal de Valledupar. Es importante destacar que en lo corrido de este año en Valledupar han sido asesinadas 23 personas, cifra que va en aumento con relación al año 2023. Hemos realizado varios consejos de seguridad para analizar toda la conducta delictiva en el municipio. Nosotros reconocemos que la principal amenaza que hay en Valledupar en materia de seguridad es el crimen organizado, y con nuestra policía lo estamos atacando. Es el crimen organizado el que se alimenta del narcotráfico, del microtráfico, de la extorsión, y es ahí donde estamos apuntándole junto con nuestra policía que debemos hacer un reconocimiento. Nos vienen acompañando desde el día uno de gobierno. Si revisamos cifras, las cifras, quisiéramos que no se presentaran homicidios, quisiéramos que no se presentaran hurtos, pero en comparación con el año inmediatamente anterior lo tenemos reducido, por lo menos el homicidio a la fecha, en el año 2023 teníamos 25, hoy llevamos 23. Los hurtos en sus diferentes tipologías los tenemos también reducidos, por lo menos el hurto a personas un 28%, hurto a residencia un 29%, hurto a comercio un 65%, lo que indica que nuestra policía está trabajando, la institucionalidad está trabajando, pero quiero enviarle también un mensaje a la ciudadanía. Nosotros, a través de estos encuentros comunitarios que estamos realizando en las diferentes comunas y barrios de la ciudad, estamos insistiendo mucho que la seguridad es de todos, que la seguridad nos compete a todos. Estamos insistiendo mucho a la ciudadanía a fortalecer la participación cívica, robustecer esa red de cooperantes y es la ciudadanía quienes son los principales vedores de su comunidad. Yo vengo insistiendo que cuando la ciudadanía en su territorio vea la presencia de algún actor sospechoso en su comunidad, inmediatamente comunicarlo al cuadrante, inmediatamente comunicarlo al comandante de la zona para realizar esa reacción rápida por parte de la policía. Y hay que establecer con total claridad, hoy el modelo de cuadrante en el país no funcionó, ahora se habla de un modelo de microterritorio donde cualquier policía puede acceder a los barrios y a las comunas para brindar esa reacción más rápida por parte de la policía. Nuestro alcalde Ernesto Orozco le apunta también al componente tecnológico, ya venimos con un proceso adelantado en un proyecto de inversión para lograr el mantenimiento de las cámaras de seguridad y así mismo lograr la adquisición de un software que nos va a permitir el reconocimiento facial, el reconocimiento de placa, de manera tal de reducir esos indicadores en materia de inseguridad en el municipio. Una mujer denunció ser agredida por parte de un policía de civil en medio de una riña registrada en el barrio Los Fundadores de Valledupar. Eso sucedió ayer a las cinco y media para seis de la tarde, ya yo estaba cerrando mi almacén cuando se presentó esa pelea. ¿Qué sucedió? Mi esposo estaba defendiendo a un amigo y la agarraron con él. Estaba el policía de civil, cosa que no debió de suceder, de que los policías que están para cuidar la ciudadanía no se habían prestado para eso, de darles esa arma para que me agrediera a mí antes de entrar a la casa y agrediera a mi esposo ya cuando estaba él esposado. ¿Cuántas personas eran? Eran muchos policías, bastante, varios. Usted comenta que el policía estaba de civil, ¿y los demás policías? Sí, estaban uniformados y le pasaron el arma para que nos agredieran. Él acabó de llegar aquí a la URI riéndose en mi cara, pero arriba hay un Dios que va a hacer justicia y yo tengo fe en él que lo va a hacer. Luego que lo trajeron a su esposo hacia acá, ¿qué pasó? No, lo dejaron durmiendo aquí, no le han dado salida. Estoy esperando, la abogada está allá adentro, a esperar a ver que ya le van a dar salida para dirigirnos a la Fiscalía y a la Procuraduría. El comandante de la Policía del Cesar, Coronel Eduardo Chamorro, aseguró que este caso está siendo investigado por las autoridades competentes. Bueno, una situación que ocurre la noche anterior, donde me informan de que se encontraba un policial nuestro en su turno de descanso, compartiendo con su familia. Y al parecer se presenta una situación de riña entre el dueño del establecimiento y un particular. Producto del mismo, resultan, según lo informado, tratando de lesionar a nuestro policial. De ahí que llega la patrulla del cuadrante, se proceden a capturar la persona agresora y de esto habrá una investigación para determinar cuáles fueron realmente los hechos que sucedieron. Nosotros estamos invitando a toda la comunidad, no solamente en este caso, sino en cualquier otro caso, a que la persona tenga alguna queja, a que si puede llegar al comando, a la estación de policía, ponga su queja, su reclamo. También hay unas líneas, digámoslo así, hay un tema virtual en donde se atienden también las quejas de la ciudadanía. Estamos nosotros prestos a colaborarle a la ciudadanía, a servirle a nuestra comunidad, a que se acerquen y nos informen. De ese hecho que sucede, pues habrá una investigación en la que se va a determinar qué fue lo que realmente sucedió. Estás viendo Canal 3NC, el canal de nuestra gente. Llegó la Corraleja Millonaria a Supergiro Cesar. Participa en los sorteos de televisor de 50 pulgadas, bicicletas, barras de sonido, microondas y el gran premio mayor, 10 novillas. Depositando tus chances, no ganadores, en los buzones de los puntos de venta del Cesar. Hay kilos cuando hay supergiros. Con 12 términos y condiciones en www.supergirocesar.com.co ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante, van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. Regresa a clases como un poderoso. Con los útiles escolares que encuentras en promociones El Poderoso. Morales, cuadernos, libros inicial de lectura Nacho, uniformes, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados diagonal a la Plaza de las Salmojabaneras en La Paz Cesar. Promociones El Poderoso. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toothpaste, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Líguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Diez años de historia nos llevan a construir la oportunidad de poder vivir un momento espiritual en nuestro centro comercial. Este próximo 27 de marzo, miércoles santo, estará con nosotros el artista internacional John Carlos, compartiendo sus mejores canciones con el tour Traigo Música de Dios. No te lo puedes perder, te esperamos aquí en Mayales Plaza Comercial, que es sorprendente. Estás viendo Canal TNC, el canal de nuestra gente. Con éxito culminó la segunda versión de Expo Confasesar, una feria creada por la Caja de Compensación Familiar del Cesar, que sirve como vitrina para emprendedores y empresarios locales. Sueño cumplido. ¿Cuántos expositores? ¿Cantidad de gente impresionante? ¿Cada vez mejor? Pues la experiencia del año inmediatamente anterior nos permitió potenciar toda esta gama de emprendedores que hay en Valledupar, convocarlos con más tiempo. Hoy es una jornada maravillosa. Empezamos desde las cinco y media de la mañana con una alborada para alegrar el ambiente, para ponernos a tono. Luego abrimos desde las seis de la mañana con una jornada recreo deportiva en las instalaciones del Complejo Deportivo Confasesar. Inmediatamente, pues con todas las dificultades que se presentan por la ola de verano que está atravesando nuestra región, abrimos nuestro mercado campesino con el apoyo de muchos gremios de la región, de algunos empresarios. Hemos estado ofertando esos productos de la canasta familiar y así apoyar para que nuestros campesinos puedan impulsar la venta de sus productos directamente. La feria se nos creció. Es más, la gente nos está pidiendo que por qué no lo hacemos durante dos días o dos veces al año. Pero primero queremos adquirir la experiencia para poder garantizar a todos que los eventos, como siempre ha hecho Confasesar, estén a tono. Esta es nuestra segunda experiencia. Contamos con más de 100 emprendedores en el gran pabellón del Coliseo del Colegio Confasesar. Más de 50 participantes en el pabellón de la gastronomía. Más de 50 participantes en nuestra feria de la salud. Tenemos empresas afiliadas del sector financiero, del sector de electrodomésticos, del sector de la automotriz. Además, contamos con la gran feria de la empleabilidad. Y este año que quisimos sorprender a toda la ciudad con nuestro gran stand de turismo de Confasesar, con unas alianzas que hicimos con prestadores de turismo a nivel nacional para que tengan acceso a una buena oferta turística nacional, internacional y local y a muy buenos precios. En medio de una riña registrada en el municipio de Agustín Codazzi, fue asesinado a puñaladas Jaider José Moreno Palmesano, de 33 años, quien sostuvo una discusión con otra persona quien le hirió de gravedad con cuchillo y luego cedió la huida. En una riña callejera registrada en el municipio de Agustín Codazzi, un hombre fue asesinado a puñaladas en hechos que son materia de investigación para las autoridades policiales. Se trata de Jaider José Moreno Palmesano, de 33 años de edad, quien recibió una herida con arma cortopulsante en el Toras, que le causó la muerte en un centro asistencial hasta donde fue remitido del ataque. Versiones preliminares indican que Moreno Palmesano sostuvo una discusión con otra persona y se fueron a la agresión, siendo sorprendido por el agresor, quien logró huir del lugar y está siendo buscado por las autoridades. La Policía Nacional inició las indagaciones para esclarecer el caso. El cadáver fue trasladado a la morgue de medicina legal en Valledupar. Dolor y tristeza ha acusado la muerte de un joven deportista en un accidente de tránsito registrado en la vía que del congegimiento de Palenquillo conduce a la estación jurisdicción de Gamarra Cesar. La víctima fue identificada como Jaider Figueroa Delgado, de 19 años, quien era integrante del fútbol de la estación, quien se trasladaba en una motocicleta cuando perdió el control e impactó contra un muro muriendo en el sitio. Dolor y tristeza ha causado la muerte de un joven deportista en un accidente de tránsito registrado en la vía que del congegimiento de Palenquillo conduce a la estación jurisdicción del municipio de Gamarra, sur del Cesar. La víctima de este siniestro vial fue identificada como Jaider Figueroa Delgado, de 19 años de edad, integrante del equipo de fútbol La Estación, y con el cual se encontraba cumpliendo las fechas correspondientes a un torneo que se disputa en el corregimiento de Puerto Viejo, en Gamarra. Figueroa Delgado se trasladaba en una motocicleta, de la cual perdió el control, se salió de la vía e impactó contra un muro muriendo en el sitio. Autoridades de tránsito no han determinado las causas del accidente, por lo que iniciaron las investigaciones para establecer si fue un microsueño o imprudencia por parte del joven motociclista. La Policía de Tránsito llegó hasta el lugar del siniestro vial para realizar la inspección técnica al cadáver y su traslado hasta Medicina Legal, en Aguachica. La Policía Nacional dio con la captura de Andrés Felipes Hernández Lima, de 23 años, quien es señalado de cometer varios hurtos a mano armada en la ciudad de Valledupar. Esta persona había cometido un hurto el 14 de julio del año pasado en el establecimiento comercial Sexo Symbol, en un trabajo investigativo y gracias a la labor articulada con nuestra Fiscalía General de la Nación, le pudo liberar la orden de captura y poner a recaudo de las autoridades a esta persona. Tiene cuatro anotaciones por el delito de hurto calificado, personal uniformado de la Sijín, en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales GOES y la Fiscalía 11 local de Valledupar, lograron la captura de Andrés Felipe Hernández Lima, de 23 años de edad, señalado de cometer varios hurtos en la ciudad, bajo la modalidad de atraco a mano armada. Por tal motivo, la autoridad de policía le materializa los derechos que tiene como persona capturada y dejado a disposición de la autoridad competente. Con la exposición de este individuo ante los medios de comunicación y las redes sociales, es posible que sea reconocido por alguna de sus víctimas y lo señalen ante las autoridades judiciales. En el complejo de tenis de Valledupar se realizó con éxito el torneo federado grado 4, que reunió a más de 50 deportistas de todo el país. Ya estamos en el segundo torneo grado 4 en Valledupar, del ciclo a nivel nacional de los torneos federados. En abril tenemos el tercero y en el transcurso del año, mes por mes, vamos a tener unos 7 torneos grado 4. También vamos a tener el grado 3 en septiembre y vamos a tener los ITFs que vienen con el ciclo internacional que es Cartagena-Barranquilla-Valledupar o está por definirse si Valledupar-Barranquilla-Cartagena. Es un ciclo internacional donde ya es un promedio de 80 a 100 jugadores que vienen de otros países a jugarlo aquí a Valledupar, en el cual ya les ha encantado muchísimo este torneo. Bueno, del ciclo que se nos viene por fuera para jugar con la selección del Cesar, estamos pendientes a partir del mes de junio, salir a jugar el Interligas, donde se juegan todas las ligas a nivel Colombia y tenemos ahorita a las niñas, a las hermanas Sofía y Ana Sofía y las Pérez, las hermanas Pérez, conocidas como muy cordialmente, las tenemos acá como las gemelas que están jugando el ciclo internacional en este momento en España. Lo importante es que me puedo divertir en estos torneos y ganar puntos y ganar experiencia. Tuve muy buenas sensaciones, le doy muchas gracias a Dios, a la Liga del Ténis del Cesar. El torneo fue súper bien hecho y pues las canchas están adaptables para todos los sentidos. Noticia regional. La S-Hospital Santander Herrera del municipio de Pibijay, Magdalena, adelanta campaña de prevención de enfermedades gastrointestinales en los niños. Conocimos que el gerente de la entidad, doctor Jesús Fabián Barros, activó la atención para infantes con esta sintomatología y aplica consejos a la comunidad, donde explica el manejo para atención a niños con síntomas de fiebre, vómitos o diarrea y así evitar deshidratación severa. Bueno, en el municipio de Pibijay, en la zona de la subregión Río, se viene incrementando en el servicio de urgencia, hemos notado un aumento, sobre todo en la población infantil, de cuadros gastrointestinales que vienen sucediendo en nuestra comunidad. Se ha incrementado el número de consultas con diferentes sintomatologías, como el caso de intolerancia labioral, tema de los vómitos, cólicos, dolores abdominales y cuadros de enfermedad diarreica aguda. ¿Qué está haciendo el Hospital Santander Herrera en este caso para atender a la población infantil? Bueno, estamos tratando primero de educar a la comunidad, tratar de darle esas pautas para evitar que estos niños estén sufriendo estos cuadros gastrointestinales. Siempre es tener en cuenta, tener una comunidad bien educada que maneje las condiciones mínimas en sus hogares, como es el caso, siempre es importante resaltar, tener que estos niños tengan un agua, por lo menos que sea un agua hervida, que manejamos unas condiciones higiénicas y sanitarias en nuestros hogares, lavar bien los alimentos, tratar de que estos niños no estén sin calzado, que digamos que son los factores más predisponentes a que se estén presentando este tipo de patologías, sobre todo en nuestra comunidad. ¿Cree usted que el factor del clima, de la calor intensa que nos azota en esta temporada del año aquí en la región, puede ser causante también de la deshidratación de los niños? Bueno, venimos notando unas oleadas de calor con incremento de la temperatura en los diferentes municipios, también con esta zona de esta temporada de sequía, tú sabes que por lo menos en las zonas rurales dispersas, donde no tienen de pronto un acceso a un agua potable, el agua que consumen estas personas de pronto no son las más idóneas, no son de la mejor calidad, y todo esto conlleva a la presencia de estos cuadros gastrointestinales, y también es importante resaltarle que la mayoría de nuestra población a veces maneja por idiosincrasia, por cultura, ciertas recomendaciones o ciertas bebidas que de pronto no son las más idóneas para estos niños. Es importante siempre que cuando un niño presente un cuadro gastrointestinal, iniciemos las sales de rehidratación oral, si vemos que persiste con episodios geméticos o hay alteración en el estado de conciencia, no quiere ingerir alimentos, siempre es importante mejor siempre consultar a un centro de urgencia donde nosotros los profesionales podamos ya darle la atención requerida por estos infantes. Además, el centro hospitalario adelanta una serie de inversiones para sacar adelante proyectos en salud en corregimientos de la subregión del río. Desde el centro del Magdalena, Javier Junior Beltrán para CNC Noticias Valle del Par. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!